El aspirante a la coordinación de Morena, Marcelo Ebrard, acudió al municipio de Naucalpan, en el Estado de México, donde convivió con jóvenes que se ejercitan en las barras praderas. Ahí, el ex canciller saludó a los asistentes y hasta hizo una rutina de ejercicio. En el lugar, aprovechó para platicar con los jóvenes sobre la importancia del deporte y el trabajo en comunidad, para erradicar la inseguridad en dicho municipio. Tras advertir que el Instituto Nacional Electoral invadirá funciones del poder legislativo, al acatar la orden del Tribunal Electoral para que emita en un plazo de cinco días lineamientos para regular y fiscalizar las giras de los aspirantes presidenciales de la 4T y de la alianza opositora, el senador con licencia Ricardo Monreal señaló que una vez que el INE establezca los lineamientos, les corresponderá a los aspirantes presidenciales respetarlas. Desde Puebla, Adán Augusto López Hernández llamó a acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el último tramo de su mandato y pidió tener confianza, pues señaló, vamos por el camino correcto, el camino de la transformación de la vida pública del país, cuyo objetivo es afianzar la revolución de las conciencias. Por otro lado, aseguró que más temprano que tarde va a haber pensión universal para los adultos mayores a partir de los 63 años. A pesar de que este fin de semana Claudia Sheinbaum estuvo en Jalisco, al norte del país se realizó una reunión con 500 lideresas coahuilenses, quienes formaron un bloque de apoyo para la corcholata. Las asistentes aseguraron que Sheinbaum Prado es la mejor opción para México, al estar comprometida con las causas sociales del pueblo. Una reunión que se llevó a cabo en el Auditorio del Sobi, en Saltillo. Informó para Enlace 13, Monserrat Rodarte.